Cómo echarse el sombrero Respirar el perfume gurí De vivencias que vuelven jugando En el aire que nunca paví Será extraño Y de vuelta a abrazar A mi gente, mi hogar A quien nunca olvidé Ni me olvidar Y de vuelta a tener Lo que me hizo crecer El principio de toda mi vida Aquí el tiempo no pasa Estoy en casa Música Con los ojos que van al fogón Una prosa sencilla amargueando Y uno cuenta en la conversación Del hondo